Hola que tal chicos de nuevo sean bienvenidos a un vídeo más para el canal en esta oportunidad Les quiero presentar la nueva Honda XR 190 modelo 2021 la cual es una motocicleta de tipo doble propósito Que recientemente ha llegado a varios países latinos donde solo se venía comercializando el modelo XR 150 Y también es una moto que lleva ya un par de años en otros países de la región En este vídeo les contaré el precio de venta de esta motocicleta, sus características ciclomecánicas Su tecnología, sus competidoras directas y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta Así que si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final La nueva motocicleta de Honda llega a complementar y acompañar ese mercado doble propósito En el que la marca ha sido protagonista durante una larga trayectoria con el modelo Honda XR 150 Y más recientemente con el modelo carenado Honda XR 190 En algunos países latinos tendremos estos tres modelos disponibles a la venta al público Ya que por el momento creemos que la versión carburada 150 se seguirá ensamblando y vendiendo durante otra larga temporada Y a futuro podrá actualizarse con el paso del tiempo por el modelo Honda XR 160 Que es una moto con inyección electrónica de combustible y la cual se comercializa principalmente en el mercado de Brasil Como dato curioso les comento que la nueva Honda XR 190 Es una motocicleta que comparte su motor con el modelo Honda CB 190 R La Honda XR 190 y la nueva Honda Corner 2.0 Que por el momento solo está disponible en Asia y la cual esperamos para 2022 esté por aquí en Latinoamérica El motor que comparte todos estos modelos es un monocilíndrico SOHC 4 tiempos de 184 centímetros cúbicos Que nos ofrece en promedio unos 16 caballos de potencia y unos 16 Nm de fuerza de torque Donde la CB es el modelo Naked, la XR es el modelo doble propósito y el modelo XRE es el modelo trail o el modelo aventurero Hablando de su competencia directa, esta nueva 190 a pesar de tener un precio un poco elevado Tiene varios puntos importantes a su favor que la convierten en una buena opción para los que buscan una moto de estas características Aquí esta Honda tiene como principales competidoras la Suzuki DR 150 Que es más o menos un 20% más económica Y también de la misma marca podemos destacar en algunos países la posibilidad de adquirir el modelo Suzuki DR 200 Por el lado de Yamaha tenemos la nueva generación Yamaha XTZ 150 Que es un poco más económica que esta Honda 190 Y también tenemos la Yamaha XTZ 250 Que es una moto mucho más costosa y obviamente es mucho más premium Otra competidora es la itálica DM 150 La AKT TTR 200 La AKT DS 200 Y un poco más premium entre comillas es la nueva TT 250 Venture Que ya es una moto con un estilo más viajero Por parte de los chino-italianos de Benelli Podríamos mencionar el modelo TRX 251 Que es casi un 30% más costosa que este modelo 190 Y agregaríamos finalmente a esta lista a la Victory MRX 150 Hablando del precio actual La Honda XR 190L 2021 Acá en Colombia tiene un valor de venta al público de 10.400.000 pesos Unos 4.400 dólares para Ecuador Unos 57.000 pesos mexicanos Y unos 12.000 soles peruanos Como siempre muchachos es una estimación Y sin gastos de matrícula ni seguro Escriban en los comentarios Qué piensan de esta nueva moto en el mercado Queden ustedes que es una buena opción En su relación costo-beneficio O por el contrario creen que es mejor inversión La Honda XR 150 O el modelo Suzuki DR 150 En materia mecánica La La XR 190 destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 184 centímetros cúbicos Con un solo árbol de levas a la cabeza y de dos válvulas por cilindro Este motor nos ofrece una potencia máxima de 15.6 caballos a 8.000 RPM Y una fuerza de torque máxima de 15.7 Nm a 6.000 RPM Además contamos con sistema de inyección electrónica de combustible y está refrigerada por aire La relación de compresión de este monocilíndrico es de 9.5 a 1 Tiene certificación Eauro 3 Tiene una transmisión de 5 velocidades Cuenta con encendido eléctrico y encendido de patada Tiene un peso en seco de 129 kilogramos Y su tanque de almacenamiento de combustible es de 12 litros Con una autonomía de consumo promedio según la marca De 47 kilómetros por litro o 175 kilómetros por galón Y nos ofrece además una velocidad máxima superior a los 110 kilómetros por hora En materia estética tenemos un diseño bastante tradicional de los modelos XR de Honda Y en especial vemos que tiene muchas similitudes con la XR 150 Combinada con un aire y con unos colores que evocan los modelos XRF de Honda Que son una de las familias más importantes en el mundo del enduro y del motocross Adelante esta motocicleta destaca por el faro semicircular con bombillo halógeno El guardabarro alto de estilo alargado Las aletas laterales del tanque de combustible El sillín semirrecto El sistema de escape es bastante grande pero a su vez está muy bien estilizado Y también destaca la parrilla en la parte posterior El porta placa y el guardabarro trasero En la parte de suspensión tenemos una arquilla telescópica convencional En la parte delantera de 180 milímetros de recorrido Y en la parte trasera un basculante doble brazo en acero Acompañado de un monomotiguador tipo Probar de 150 milímetros de recorrido En el apartado de frenos tenemos lastimosamente freno de disco en la rueda delantera únicamente Ya que en la rueda trasera tenemos un freno de tambor En las llantas tenemos rines de radios de 19 pulgadas en la parte delantera Con neumáticos doble propósito 90-90 Y llantas de 17 pulgadas en la rueda trasera Con neumáticos 110-90 En sus dimensiones tenemos una altura al asiento de 87 centímetros Y una distancia entre ejes de 135 centímetros Bueno señores, espero que el video y toda la información les haya gustado No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones Y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba Dejar su comentario y compartir el video en redes sociales Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!